Hola que tal amigas y amigos de mi canal de YouTube Fernando Fuentes En este video les voy a enseñar a como usar la aplicación móvil Les recuerdo que la tienen que tener instalada en sus dispositivos La pueden descargar de la Google Play o de la App Store Vamos a abrirla Bueno, vamos a apretar aquí en la parte superior derecha de la pantalla Aquí tenemos seleccionada la ciudad de Santiago Esta aplicación se usa en muchos países del mundo Si ustedes pueden ver hacia arriba salen Argentina, Australia, Bolivia, etc Y en el caso de Chile se puede ser ocupada en muchas ciudades Por ejemplo en Arica, en Chillán, Concepción, etc Pero en este video nos vamos a enfocar principalmente en Santiago Y en su, más bien en la región metropolitana Bien, vamos a apretar hacia atrás Bien, bueno, voy a empezar por las direcciones Las direcciones se ocupan para el lugar específico donde nosotros queremos ir Por ejemplo, vamos a apretar aquí A donde quieres ir Una estación de metro, por ejemplo Las rejas Las rejas Aquí es la primera opción A ver, selecciono origen Voy a apretar cualquier parte Pero de My Publish O acá del centro de Santiago De moneda Y aquí la aplicación me va a decir Cuál va a ser mi mejor alternativa de viaje Entonces voy a apretar OK Y ahora Ah, aquí en Salir Ahora Yo puedo Ver si quiero salir En este momento Puedo seleccionar la hora de salida O sea, la hora que quiero Justamente salir La hora de llegar O la hora que quiero llegar Hacia mi destino Y en la última opción Últimas salidas Pero voy a poner seleccionar Salir ahora Quiero decir Ah, el filtro Es importante Nos da tres opciones El tipo de ruta Puedo seleccionar la mejor ruta Caminar menos O menos transportes Y nos da Bueno, siete tipos de transportes La micro Metro Tren ligero Funicular Bicicleta Scooters eléctricos Y auto Ya Yo en mi caso Tengo activadas Cinco opciones Ya No tengo activado Funicular Ni auto Ya que auto No tengo Ya Pero en el caso De que Eh Ustedes tuvieran Activan auto Ya Bueno Yo voy a seleccionar Mejor ruta Y voy a dejar Esa opción Es Listo Ya Entonces Eh Colocamos Ahora apretamos Buscar ahora Ya Y ahí nos salió Los resultados Ya La primera opción Dice I09 Ya Proyecto 20 minutos La segunda opción Dice 418 O 412 Y la tercera opción Nos dice 424 516 O 404 Ya Y aquí en la parte Del costado Nos sale el valor Del pasaje Cuanto sale el pasaje De En este caso De micro Y nos dice 700 Ya Peso chileno Ya Y en la parte De abajo De Ruta sugería Nos sale Ruta pies Y en bicicleta Ya En bicicleta El trayecto Debería demorar Se pone acá 18 minutos Con una distancia De 5,3 kilómetros Eh Bueno La última opción Es Nos sale taxi Y VTC VTC Ya 22 minutos Nos sale ahí El rango de Precio Como Uber Ya Vamos a apretar La primera opción Donde nos dice I09 Ya Entonces vamos a ir viendo Bueno aquí nos dan Las instrucciones Cómo llegar hacia El destino Donde vamos Bueno dice Comenzar Avenida Libertador Bernardo Higgins 1329 Santiago Región Metropolitana Chile Caminar hasta Parada PA 184 Parada 4 Metro la moneda Nos sale la distancia Esperar a I09 Y nos salen los Itinerarios O sea Horarios Eh En el cual Debería pasar El recorrido I09 Por el paradero Ya Pero eso es más que nada Eh Escrito O sea Ya Pero es una sugerencia Que nos da la aplicación Ya Eh Después nos dice Ir a PJ 539 Para 9 metros Las rejas Ya Y nos salen 9 paradas Yo aquí puedo ver Se apretó esta flechita Que salía hacia abajo La aprieto Me salen todos los paraderos O las paradas En este caso Podemos decir también En el cual se detiene Desde ese paradero O sea De la moneda Hasta las rejas Dentro de medio También nos sale Yo no quiero ver eso Pero esto no va aquí La flecha Que va hasta hacia arriba Al lado de los minutos 18 minutos Y desaparece Ya Bueno Lo último que nos sale Dice caminar hasta Avenida Libertador Bernardo Higgins 5143 Lo Prado Estación Central Ya 2 metros Ya Y es muy sencillo Ya Ocupar esto Ya Ahí nos sale El rango de horario Entre las 20 y 30 Y las 20 51 Minutos Ya Yo puedo Compartir el viaje O sea Apretamos acá Compartir O sea Apretamos acá Hacia atrás Bueno Eh Bueno Eso es básicamente Para hacer un viaje En micro Ya Vamos a hacer El mismo Vamos a mostrar Otra opción Ya Vamos a poner Las rejas De nuevo Eh Al origen Eligen el mapa Vamos a poner Nos sale este puntito Naranjo Ya Aquí nosotros Podemos poner O sea Desplazarnos De donde vamos a partir El viaje Ya Entonces aquí Ponemos ok Ahora ponemos Buscar ahora Vamos a esperar Vamos a esperar un poco Ya Ahora nos cambió Las opciones Ya Ahora nos sale Abajo La I09 Del I09 El 421 401 405 419 Y 423 423 Vamos a bretar La bicicleta Ya Y nos sale Justamente Esta línea Negra Que es la ruta Que se va a tomar Poder tomar En la bicicleta De moneda De la moneda Hasta las rejas Ya Y aquí nos salen Todas las instrucciones Salir de ciclovía Alameda Eh Pero A ver Eh Ya Perfecto Eh Bueno Aquí están las instrucciones Ustedes las pueden ir leyendo Las pueden ir siguiendo Ya Es muy sencillo De Poder Seguirlas Bueno Voy a apretar De volvernos Eh Ya Voy a enseñar otra cosa Porque este video Me va a quedar un poco largo Pero no importa Ya Vamos a poner paradas Ya Bueno La opción paradas Nos da Eh La ventaja De ubicar las paradas cercanas Al lugar donde estamos Ya Bueno Aquí Nos arrojó Plaza de armas Para 3 metros Plaza de armas Ya En algunos casos En el caso de movie Se puede ver en tiempo Real Ciertos recorridos ¿Ya? Por ejemplo Aquí nos sale En ese paradero Que la 504 Está a 2 minutos De llegar De llegar La 514 También Bueno Y aquí nos salen Otros paraderos cercanos Al A ese A ese punto Ya Eh San Antonio Bueno Etc Bueno Aquí nosotros También podemos poner Las paradas Favoritas O sea La podemos ir marcando Yo tengo Esas paraderos Marcados Eso se hace Apretando el paradero Y apretando una Aquí va a apretar Ese paradero Apretamos Ah Donde dice favorito Y ahí queda Guardado Lo vamos a hacer ¿Ya? Ahí que el paradero Quedó Como favorito O sea Guardado La ventaja Pone los paraderos Seleccionar Paraderos favoritos Que no Eh Nos va A ayudar A encontrarlos Más rápido ¿Ya? O sea Pongo Apreta aquí En favoritos La aplicación Donde están Los paraderos Guardados favoritos Y Nos va a encontrar De una forma Más rápida ¿Ya? Ah Va a apretar Líneas ¿Ya? Líneas Entonces aquí Donde dice Buscar una línea Vamos a buscar El recorrido Que necesitamos ver Por ejemplo Bueno aquí El 400 Otro recorrido 405 ¿Ya? Aquí nos sale Vamos a apretar Ahora Ahí Bien Entonces aquí dice Canta gallo ¿Ya? Y aquí nos sale Todos los paraderos Donde se Tiene O paradas Donde se Tiene El 405 ¿Ya? Más el código Este es el código ¿Ya? Que sale En la parte izquierda Eh La cual nos sirve Por ejemplo Para las aplicaciones De Mensajería Para ver Donde viene El servicio O en otras Aplicaciones De De Micros ¿Ya? Principalmente Micros Donde podemos ver Donde viene El bus Así que el código Nos sirve Nos sirve Mucho ¿Ya? Ayuda Harto En ese sentido Y si yo quiero cambiar El sentido Aprieto acá Maipú Y listo ¿Ya? Y aquí nos salen Las paradas Hacia maipú Todas ¿Ya? Todas las paradas ¿Ya? En el caso mío Yo no he probado La opción Vamos ¿Ya? Pero Seguramente Esa opción Vamos Es la que nos da La alternativa Para El seguimiento Al viaje O sea Hacia donde hay que caminar Después donde hay que bajarse En fin Si ustedes la pudieran probar Me gustaría ¿Ya? Vamos a apretar reversa Acá nos sale Todos O sea Estas son las búsquedas Que he hecho Aquí nos sale Micro De un filtro ¿Ya? Para buscar más rápido O más fácil Mejor dicho Y aquí nos salen Los recorridos Eh Terreno metropolitano De movilidad Ordenados por dígitos Si Los que terminan En 1 En 2 En 3 ¿Ya? Y así voy bajando ¿Ya? Son muchos recorridos Ah Y aquí salen Los recorridos Rurales ¿Ya? De la región metropolitana En esta aplicación Se pueden ver Los trazados Las paradas De los recorridos Rurales ¿Ya? Esa Es una gran ventaja Ya que en Google Maps Por ejemplo Google Maps No están los trazados De los recorridos Rurales Acá sí En Movit Sí ¿Ya? Entonces aquí nos salen Las que van hacia Melipilla Las que van hacia Wynn Los buses De los recorridos De Molina Perdón De Colina De Paine De Peñaflor De Peñaflor De las comunas Que son rurales A la ciudad de Santiago ¿Ya? Entonces es una ventaja De esta aplicación Vamos a apretar Por ejemplo Buses Peñaflor ¿Ya? Eh Acá Vamos a apelar un poco Ya Entonces aquí nos sale Un recorrido De los buses Peñaflor De Vicuña Maquena Hasta el Terminal San Borja Vía Camino Melipilla Y aquí nos salen Las paradas De este Servicio rural ¿Ya? Todas las paradas ¿Ya? El horario Servicio Si yo quiero ver El trazado Por donde se va Este servicio Acá voy Lo veo ¿Ya? Bueno aquí sale Con flechitas Si no quiero ver Las flechitas Me alejo Y listo ¿Ya? Eh Bueno aquí Podemos ver Todo el trazado Del servicio ¿Ya? Y llegamos Hasta el Terminal San Borja ¿Ya? Esa es la ventaja Que tiene Bueno aquí Metro Y aquí sale Metro Las siete líneas Que hay Del Metro Santiago Este Símbolo Que sale acá Como De De alerta Es porque hay Problemas En el Metro ¿Ya? Eh O hay estaciones Cerradas El servicio Está interrumpido Vamos a ver Si sale algo Así que vamos a apretar Leña 1 A ver que dice ¿Eh? Alertas ¿Ya? Bueno hasta ahora dice Va quedando Línea 1 y 5 Disponible solo Para combinación ¿Ya? Líneas afectadas Metro de Santiago Línea 1 Línea 5 ¿Ya? Y acá puedo Activar la opción Notifica Notifica Me acerca a futuras Alertas De servicios De mi línea ¿Ya? Pero yo la tengo Desactivada ¿Ya? En mi caso Tren ligero Nos sale El Metro Tren NOS Metro Tren En Rancagua Funicular Ascensor Cerro 18 Que eso En la barnechea ¿Ya? Muy bien Y lo último Que nos falta ver De la aplicación Es En la parte superior Izquierda ¿Ya? Vamos a apretar Bueno aquí dice Sincronizar favoritos O sea Los paraderos favoritos Aquí está El centro de notificaciones Cuando llega Noticias Cerca de Cambio en la aplicación De También Del recorrido bus Entonces ahí Para eso Es el centro De notificaciones ¿Ya? Alertas de agencia ¿Ya? Puedo descargar Mapas sin conexión ¿Ya? Difundir Que puedo compartir Los viajes Puedo valorar La aplicación Eso se puede hacer De la Google Play ¿Ya? Bueno Eh Ayuda y soporte Ya De comentario De la aplicación ¿Ya? Programa de partners Transporte informa Puedo ver la carga De la tarjeta VIP También Reportar problemas De horarios Recargar la VIP ¿Ya? Yo no he visto eso ¿Ya? Lo personal O sea Lo que sé Es que llegan Por ejemplo Notificaciones De la aplicación De cambio de fase Por ejemplo Ahora en la pandemia Y Y uno La puede revisar ¿Ya? Bueno Eso es básicamente Lo que quería explicarle En este video Acerca de la aplicación Movie ¿Ya? Es muy Sencilla Buena la aplicación Sobre todo Para la gente Que utiliza Los recorridos rurales ¿Ya? La gente Que vive en Peñaflor Talagante Que viaja a Santiago Les recomiendo Que utilicen Esta aplicación ¿Ya? Eh Lamentablemente Esta aplicación No hace rastreo En GPS De los buses O sea No se puede llegar A un paradero Y decir Ah En este tiempo Viene a 4 minutos El bus No No puede Ojalá que en un futuro Se pueda Pueda hacer posible eso Con los recorridos rurales ¿Ya? Eh Bueno Eso quería explicarles En este video Espero que lo hayan Podido entender Eh Eh Los dejo Invitados Que puedan descargar Esta aplicación De la Google Play Les repito O de la App Store ¿Ya? Eh Bueno Hasta acá llegamos Con este video Muchas gracias Por su Atención Y nos estaremos viendo En un siguiente video Acerca del Del Acerca de las aplicaciones De O páginas de transporte Que también voy A estar enseñando ¿Ya? Que estén muy bien Eh Nos estaremos viendo En un Estaremos Viendo en un próximo video Que estén bien Adiós Acerca de las aplicaciones Acerca de las aplicaciones